Chema, bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Las de la última vez que nos vimos? Pues muy bien, muy bien. Ha ido todo para arriba y bien. ¿Te recuperaste bien de la lesión? Me recuperé bien. Lo que te comentaba antes, la lesión bien, físicamente bien, pero mentalmente todavía sigue ahí el rumrum de la lesión, pero bueno, estoy bien. Muy bien, bienvenido a mi podcast. Vamos a hablar de manera distendida. He preparado 4 o 5 temas. Tú me puedes preguntar también lo que quieras. De hecho. Y lo importante es, pues bueno, sinceridad, abrirnos un poco y que la gente disfrute de la naturalidad. Perfecto. Me gustaría preguntarte preguntas un poco atípicas. Preguntas que no suelen salir en entrevistas. Preguntas más personales. Vale. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Chema es feliz? Sí. Muy feliz. O sea, preguntas rápidas. Sí. Chema es muy feliz. Sí. Estás en un momento de tu vida... Sí. Es que no sé, no sabrá cómo explicarlo, pero siendo, digamos, un poquito más profundo, José María, Chema, viene de muy abajo. ¿Vale? Chema viene de muy abajo. De haber crecido solo, de haberse buscado la vida solo, para hacer adelante. Estudiar, trabajar en la noche, al día siguiente no dormir ni una hora, irte a clase, estar viendo solo, tener que buscarte las castañas para pagar a casa, comer, pasar calamidades, quedarte sin luz durante tres semanas en casa, verte las putas, por así decirlo. Pero aún así, José María, estando solo, jamás se cuestionó la típica pregunta de, joder, ¿por qué a mí? Porque yo asumí que era... que me había tocado y que tenía que luchar para salir adelante. Entonces, yo jamás me planteé, o en mi cabeza jamás pasó el hecho de competir o vivir de las redes sociales, porque José María trabajaba, pues como cualquier persona, pues para salir adelante. Y bueno, pues con el tiempo, pues se me fueron apareciendo oportunidades y es el... Es el Maderman que veis ahora. Se puede decir que has cumplido un sueño, que es algo que se ve mucho en las redes. Sí, sí. Sueño como tal, no sabría si decirlo, pero superación personal, sí. Claro, es muy bonito. Además que cuando llegas a estos niveles y vienes desde abajo, yo creo que se valora muchísimo más lo que vas consiguiendo, que cuando has tenido una vida quizás un poquito más todo hecho, ¿no? Sí, y que no... y que vas adelante con todo, porque ya sabes lo que es venir de abajo. Claro. Y no te da miedo... No te da miedo nada, bueno, tienes nada que perder porque viniste de ahí. Exacto. Muy bien, tío, muy profundo. Empezamos aquí, muy profundo, ¿eh? Joder. Una manía de Chema. Una manía. Igual no eres maniático. Algo que te dé toque, que no soportes. Ah, en el gimnasio, por ejemplo... En la vida. Por ejemplo, en el gimnasio, y luego tú puedes ir de casa. En el gimnasio, por ejemplo, no soporto ver una máquina... Cargada de discos. No, no. Con discos diferentes. En plan de que uno de 10 y dos de 5. Exacto. Yo no puedo con eso tampoco, ¿eh? Por ejemplo, en mi gimnasio la gente hace eso y luego en mi gimnasio hay dos tipos de discos. Los circulares, o sea, los redondos, ¿vale? Sí. Y los hexagonales. Sí. Hay gente que pone una de 20 hexagonal y otra de 20 circulares. Están locos. O pone dos hexagonales, tío. Están locos. O sea, digo, ¿estáis mal? No, no, a mí me da toda la manía, ¿eh? Luego pones una de 20 y dos de 10. Digo, tío, ¿estás bien? La resistencia al aire. No puedo. No puede ser exactamente igual. No puedo con eso. No puedo con eso. No puedo con eso. Digamos, ese es el mayor toque que tengo en el gimnasio. Y luego en casa, digamos que independiente de cómo esté la casa, independientemente de cómo esté, yo sé dónde está cada cosa. Ya. Entonces, ¿no me gusta que me toquen algo? Puf. Pues yo no sé cómo será tu amacho, pero la mía, amacho, siempre me cambia todo el lugar. Por más que se lo digo. Amacho es mamá en Luskera. Sí. O sea... A mí me cambia siempre todo el lado. O sea, yo adoro a mi madre, obviamente, pero... Pero mi madre está programada para cambiarme las cosas. Sí, sí, de verdad, ¿eh? Está programada para ello. Es inevitable. Yo sé dónde está cada cosa. Y tú puedes pensar que está en esos lados, pero para mí, con eso, yo ya sé que voy allí y lo encuentro. Claro. Voy allí y lo encuentro. O sea, eres ordenado en el desorden, porque tú sabes dónde está todo. Sí. Claro. Sí. Vale, ¿tu mayor miedo? Uf. Joder, tío. Sé que son muy profundas estas. Y atípicas. Te lo he dicho. Ya. Venga, Chema, ábrete. Ya, tío. ¿Sabes qué pasa? Que no estoy acostumbrado a abrirme. Soy una persona muy cerrada. Soy muy cerrado. Pero de vez en cuando abrirse está bien. Ya, tío. Soy muy cerrado. Y no suelo mantener este tipo de conversaciones con nadie, porque siempre considero que son para mí. Ya, pero tampoco tiene nada de malo. Ya. Tu mayor miedo. No vas a mostrar ninguna debilidad. He estado con gente que ha hablado conmigo un montón. Y luego me dice, tío, sí, sí, hemos hablado, pero me voy con la sensación de que no te conocí. De que no eres hermético. ¿Sabes? Bueno, pues cuenta lo que quieras contar. Si no, pues si no. A ver, si te ves, para contestar esa pregunta tendría que, como antes, ir al pasado. ¿Sabes? Y entender por qué tengo ese miedo. ¿Sabes? ¿No quieres? Sí, te lo puedo contar si quieres. Como quieras, vale. Yo vine aquí muy pequeño y mi madre se quedó en Guinea. ¿Sabes? Y desde entonces, digamos que, bueno, he crecido aquí prácticamente solo. Y en 2016, mi tía me hizo una sorpresa. Que, bueno, yo estaba en casa durmiendo y me llamó, José, ¿qué haces? Yo recién despertó a la siesta. Nada, aquí en la cama me acabo de despertar a la siesta. Vente para la casa que está aquí tu madre. Después de años sin ver a mi madre. Hostia. O sea, yo me quedé en shock. Eso que te levantas de la cama, pon los pies en el suelo. ¿Cuántos años llevabas sin verla? Pues... Dieci... Dios mío. ¿En serio? Sí. Dieciocho, sí. Y me quedé en shock. Y dije, ¿cómo no puede ser lo que he escuchado? Le llamé otra vez. Y me dice, sí, sí, vente aquí. Que vamos a ir a tu madre, sorpresa. Y tienes que venir a casa que está aquí. Sí, tío. Y en ese momento tenía pareja. Y estaba conmigo en casa. Y se lo conté. Y me dijo, venga. Cojo mi coche, vamos para allá. Y fue a llegar y... Pero es una sensación extraña. Porque sí sabes que es tu madre, pero has crecido sin ella. Ya. Yo no sabía cómo actuar. Sabes. Sí, pero todos esos años, ¿en qué años te pillo a ti? De los... Fue en 2010. Sí, no, pero tú de edad. De los... Dejaste, o sea, te separaste de ella. Ah, me separé de ella a los tres... ¿A los tres años? Sí, sí, sí. Claro, entonces mantienes pocos recuerdos. Claro, entonces el... Fue mucho grande. Cómo conocer a una persona... Sí, que es verdad que hablamos por eso que vas al locutorio, llamas o te compras una tarjeta de estas para poder llamar a Jay, porque con el teléfono aquí no puedes porque te pego una clavada. Y ahora pues a través de WhatsApp sí que hablamos, pero en ese momento era complicado y a lo mejor podíamos pasar a lo mejor un año o dos sin hablar, de repente hablamos y era todo muy complicado. Y qué tal esa primera... Bien, pero es lo que te he dicho, bien, pero luego era un sentimiento contrario, o sea, es que era como, sí, es mi madre, pero no sé, no sé cómo, darle un abrazo, no darle un abrazo, no sé qué decirle. Ya. Muchas veces, en ese momento yo estaba independizado, me acuerdo un fin de semana que se vino a casa, estaba viendo la tele, eran silencios incómodos. Ya. Porque yo... Sí, es que al final es como... Yo no sabía cómo, sí, le preguntaba cosas, pero no sabía, tío. Pues que es normal, que te sepaste muy pequeño, es normal, es normal. Pero el amor hacia ella siempre ha sido bestial, o sea, amo a mi madre, o sea, es lo más grande que tengo y cuando empecé a trabajar siempre, todos los meses, le mando pasta, esto, lo otro, cuando gano la competición siempre de lo que gano, venga, ah, que he ganado, tal, te mando tal, y mi madre, pues, joder, mi hijo, qué hijo más bueno tengo, tal. Claro, súper orgullosa. Quieres ser más grande, tal, gracias, tal, yo me voy a rezar para que las cosas te vayan bien, tal, y así. Y mi mayor miedo, porque mi madre es mayor, ¿sabes? Mi mayor miedo es, porque es mayor, está enferma, pues tengo que de vez en cuando enviar medicamentos, enviar dinero para tratamientos y digamos que me ocupo yo del tratamiento, de todo lo que está pasando. Y mi mayor miedo es un día despertarme y que me digan, oye, que tu madre, ¿sabes? Ya, ese es mi mayor miedo. Vale, pasamos algo más alegre. Sí, sí. Vale. ¿Tu comida favorita? Alitas de pollo. ¿Comerías alitas de pollo durante toda tu vida, todos los días? Sí. La comida que más detestas. Algo que digas. Pizza con piña. ¿Pizza con piña? Sí, tío. Pero quitas la piña y te gusta. Pero ya se quiere sabor a piña. No, pero algo que digas, no puedo con esto. Pizza con piña se puede. No me seas, no me seas. No sé. Hay gente muy dura, hay gente muy radical con lo de la pizza con piña. Pues no sé, al final yo soy buen comer. Yo es que yo como de todo, no sabría decirte. Sí, tengo mis comidas favoritas, pero luego no te sabría decir que es lo que no me gusta. De pequeño no me gustaban las croquetas, ni el jamón. Y a día de hoy me flipas. O sea, es que no sabría decirte. Vale. A ver, ¿un sueño o tu mayor sueño? Mi mayor sueño sería montarme mis empresas. ¿De qué? A ver. Estarás pensando gimnasio. Sí, la verdad que sí. Un gimnasio macro, grande. Sí, 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 sí. No un gimnasio... Que lleve tu nombre, por ejemplo. O lo separarías. No llevaré a mi nombre. Vale. Pero no un gimnasio de barrio, un macro gimnasio. Vale. Muy bien. Estamos hablando de a lo mejor... Como lo que quería montar Kim. 6.000 metros cuadrados. Como lo que quería montar Kim. Vale. Bien. Uno de ellos, luego tengo otros que bueno. Pero bueno, uno de ellos es ese. Creo que ya he rebuscado bastante en ti. ¿Me quieres preguntar algo? ¿Sacar algún tema que te apetezca? Sí, a ver, yo sí. Te voy a preguntar. Dime. Nos seguimos de hace tiempo. Yo antes, el formato que subías, no era muy consumidor de ese formato porque... No te gustaba. O sea, soy una persona que no me gusta el conflicto. Ya. Entonces, cada vez que subías un vídeo, era conflicto, ¿sabes? Y yo a lo mejor empezaba a ver un vídeo tuyo, lo acababa quitando porque decía, joder, es que no me gusta ver a la gente discutir. No me gusta ver a la gente metiéndose consejos. No me gusta ver a la gente con esa tensión que tú proyectabas en tu vídeo. Sí, sí. ¿Sabes? Si no era con Marcos, era con Jim Roca, si no era Jim Roca, era... Todos. Power Explosive era... Todos, todos, todos. Y yo no lo consumía por eso porque a mí me... Me, 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 me... Me pude nervioso, ¿sabes? No me gusta eso. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que ha hecho que tú cambies ese formato a lo que estás haciendo ahora? Uy, a ver. Lo primero que hay que señalar es que ha sido un cambio en el tiempo, no ha sido un cambio de la noche a la mañana. Supongo que habrá habido parte de madurez y supongo también que mucha introspección y mucha limpieza personal, ¿no? Al final, yo creo que aquel contenido también lo estaba haciendo en una época en la que no estaba muy bien. ¿Para qué nos vamos a mentir? Yo venía de una vida muy convencional, tuve una ruptura, estaba muy quemada con mi trabajo, llevaba 15 años en el ejército, lo quería dejar, o sea, era un cúmulo de circunstancias. Entonces, eso influía en mi tipo de contenido. Y luego, yo creo que ha sido madurez. Yo creo que las redes sociales tienen algo bueno, que maduras muy rápido. Quiero decir que un año en las redes sociales equivale, como siempre lo digo, a 5 en la vida real. Porque al final, como te metes en tantos problemas, es como que maduras de golpe. Porque si te denuncias, que si extraes, que si, bueno, luego gestionar la presión social, los insultos, creo que es o maduras y te adaptas y haces una coraza a todo lo que te generas o lo que recibes, o no puedes sobrevivir. O te linchan constantemente o, ¿sabes? Sí, por eso. Entonces, yo creo que ha sido una mezcla de todo. De encontrarme en un momento en el que estoy más feliz, de también haber abierto mi mente, porque era muy radical y eso también me generaba bastantes conflictos. Ahora soy más abierto, pues por ejemplo, estoy contigo, estoy más abierto a la diversidad. Antes era mucho más radical. Entonces, yo creo que ha sido una mezcla de todo. Abrir mentes, cambiar mi situación y madurez. Y ese cambio con tus zorretes de antes, ¿cómo lo llevas? A ver, ha habido gente que le gustaba mucho la sangre. Ya, es que hay gente que le gusta la sangre. Le gusta mucho la sangre y que añora ese tiempo pasado. Pero la mayoría, yo creo que es la mayoría súper bien. La mayoría le gusta ver a una persona más neutral, más tranquila. Y sobre todo, la mayoría me ven más feliz y se quedan con eso. Porque al final... Es que se va más feliz. Claro, porque al final el que te proyecta o el que te presiona para que te metas en líos es una persona para mí egoísta. Porque él es como el que, venga, yo voy a un circo, tú te juegas la vida y yo disfruto, pero luego ahí me voy. Es que el problema... Y claro, a mí me dicen, sé más polémico. Pero es que esa persona luego se va a la cama tranquilo. Yo soy más polémico y luego yo me quedo acarreando las consecuencias. Entonces, no es justo que la gente te presione a ser de una manera cuando luego él no se va a comer nada. Exacto, exacto. Si desde el sofá te puedes decir, venga, 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 venga. Y me pasaba eso con algunos seguidores y yo lo único que les puedo decir es que soy más feliz y punto, tío. Y he madurado, he cambiado, he abierto mi mente y ya está. Yo creo que me apetece hacer y no estoy obligado a hacer otra cosa. Exacto. Somos libres en las redes sociales, entonces. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Vale, pues pasamos a otra mía, Joan Pradales. ¿Qué pasa? ¿Este va a ganar a todos o qué? ¿Te has puesto nervioso, madre mía? Mira, antes te comento. ¿Cómo le ves? Yo no soy consumidor de... De hecho, ni le sigo. No soy consumidor. He visto algún vídeo suyo cuando levantaba, ¿vale? Le decía, joder, 400, unos 300 kilos, tal. Ya, macho. ¿Sabes? Una burbuja. Y decía, pero qué cojones, tío. Pero a ver, no sé, de hecho, no lo he visto ni en persona, ¿sabes? No te podría decir ni hablar de él, porque sí que he escuchado que se ha pasado a competir. Al culturismo. Y si tú me preguntas que cómo le ves, te voy a dar la misma respuesta que da a todos los que me lo han preguntado. Yo no puedo decir nada de él hasta que le vea por primera vez en tarima. Hombre, ya, pero algo... Sí, pero... Una pequeña suposición. Sí, pero esa suposición que te voy a dar es de fotos de Instagram. ¿Cuántos atletas hay que en Instagram se les ve de puta madre luego sube en tarima? Sí, pero también estamos hablando de un chico que está por encima de los 100 kilos. Quiero decir que de estructura. Sí, pues hay. Por eso hay. Pero, no sé, que tiene buenas formas, genética, pues sí. Sí, pero a mí con eso no me vale. Yo quiero verte en tarima y decir, sí, tú vas a ser un caballo ganador. Y eso, aunque sea la primera vez, voy a estar atento y lo voy a ver. Y a partir de ahí diré, pues sí le veo o no le veo. Ya. ¿Sabes? Otra cosa que te iba a preguntar. ¿Qué tal llevas... Esto va a sonar muy guay, eh. Lo que te voy a decir. ¿Qué tal llevas la presión de ser posiblemente... Es que eres posiblemente el culturista con mayor proyección de la historia de España? ¿O me estoy flipando yo? Eso dije. Pero es posible... ¿Sería correcta esa frase? ¿Qué debería decir yo? Si es correcta o no. A ver, el culturista con mayor proyección. Ya. No es... Todavía no... Sí, a ver. Te voy a decir que sí, porque aparte... Ahí están los números. ¿Sabes? ¿Y qué tal lo llevas? Bien. ¿Lo llevas bien? Lo llevo bien. Soy el mother man, José María, siempre. ¿No has cambiado en ese aspecto? No. Bueno... Los que me siguen lo saben. Soy el mismo payaso de antes. Hago lo mismo ticto de antes. Soy el mismo con mi familia. O sea, tranquilo. La verdad. Igual eso es la clave también. Mantener la base que venías trayendo. Porque al final la presión y psicológicamente puede ser muy duro, ¿no? Sí. Al final, todo tiene que ver con mi pasado. Yo siempre lo veo así. Estamos volviendo de otro pasado muchas veces. Yo pienso que siempre que me pasan, que me preguntan siempre yo, digamos que lo contento siempre ha pasado. Porque al final, el ser como soy, al final la frase no, nunca olvides de dónde vienes. Ya. Entonces, debido de dónde vengo, que tiene una presión. No redes sociales, sino presión de la vida. Sí, 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 sí. Que ha sido dura. No puede soportar la presión de decir, pues a día de hoy que pueda ser el culturista con mi propia proyección, pues sí, sí que lo llevo bien. Pero, por ejemplo, si no llegas a cumplir las expectativas que hay en torno a tu persona, ¿cómo lo llevarías eso? Si no lo llegas a cumplir, es que lo cumpliré. Vale. No contemplas otra opción, ¿eh? La otra vez me diste un titurial, o sea, un titular, súper bueno. La de ganar el Olimpia. ¿Sigues pensándolo? Sí. No te digo que este año ni el que viene, no lo sé. Pero sé que sí. Vale, tío. Sé que sí. Vale. ¿Me quieres preguntar algo? Es que no se ha preparado nada. No me he preparado nada. Sí, o sea, digamos que lo tenía, pero bueno, me tengo que ir acordando. Yo te voy a hacer una pregunta. Y es que, tú cuando, digamos, cuando haces las entrevistas, no los podcast, las entrevistas, ¿tú realmente qué vas a buscar en esas entrevistas? Me refiero, que se dé a conocer la vida de ese culturista, o vas a buscar algo picante. Una mezcla de las dos. Me gusta intentar equilibrar un poco. Antes quizás sí que buscaba más la morgosidad y un poquito más lo picante. Y ahora también que la gente se dé a conocer un poquito de manera más profunda, ¿no? Una mezcla. Lo que pasa que a veces es complicado. A veces es complicado porque yo siento que hay gente que espera ciertas preguntas. Entonces, imagínate, son cinco, imagínate si tiene cinco picantes que la gente espera. Pero yo aún así intento equilibrar, intento equilibrar bastante. Pero de todas formas, sí, eso en las entrevistas. En los podcast quizás es más personal. Sí, vale. Lo digo porque después de la entrevista que tuvimos, creo que vi un vídeo tuyo de Twizz, y decías que te habías ido con la sensación de que no había mojado tanto. Porque te llevaste muchas balas. Sí. Pero hiciste Madrid. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque yo, a ver, yo sé perfectamente, pues bueno, que tus cinco preguntas serán preguntas picantes. Pero si yo no hago un contenido polémico, para mí, me cuesta dártelo a ti. Ya, pero tampoco era tan... Quiero decir, al final eran acontecimientos que te habían ocurrido también. O sea, ¿sabes cómo te digo? Es que la gente no son preguntas salseantes en aspecto. No te pregunté nada sobre el tema amoroso, por ejemplo. Que a mí eso ya me parece más invasivo. Eso es más personal. Pero fueron acontecimientos que te ocurrieron en las redes sociales. Entonces, yo te entiendo, pero también, ¿sabes? Sí, es verdad que yo lo vi. Es algo público, en cierto modo. Entonces, es como hablarlo, ¿no? Como lo acabamos de hablar ahora sobre Sensei Cubas. Sí, buenos días. Hola, chicos, ¿qué tal? Minuto bueno. Se viene, va. Pues pasamos ya a mi pregunta. ¿Viste las declaraciones de Sensei Cubas? Sí, sí que las vi. Pues meterme entre los tres primeros, tío. Y compararme con Madelman, que es el mejor de España ahora mismo. ¿Quién es el mejor? Vale. O sea, si tú quieres conseguir algo, tienes que fijarte. ¿Quién es el mejor ahora mismo? Pongo, este. ¿Y ganar a Madelman? Hombre, este. Déjalo. Es que... A la posteridad. Voy a ganar a Madelman. Madelman está muy bien, pero ¿qué le falta? ¿Te atreves a decir? ¿Tienes valor para decir lo que le falta tú? Venga, échale huevos. ¿Qué le falta? Hombre, si le comparan contigo, en cuanto tamaño. Tamaño. El cuerpo clásico tiene que ser un cuerpo de un 80, en mi opinión. Un 80 para arriba, tío. O sea, tú bajas la altura frente a Madelman. La altura y no tener fallos. O sea, tener un cuerpo en el que digas, pues, está todo compensado, ¿sabes? Está todo compensado. Tiene que tener las piernas bien, poco en pecho, hombro, brazos. ¿Consideras que Madelman no está compensado? No, pero yo tengo altura, tío. A ver, Chema. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué quieres decirle? Yo me reí. Sinceramente me reí. Porque, claro, a ver, yo vi el vídeo porque unos cuantos seguidores me empezaron a pasar el enlace. Unos cuantos, bastante, seguro. Mira, 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 mira lo que ha dicho, mira lo que ha dicho. Y yo, verás. Me metí y, claro, empecé a ver la entrevista y llegó un punto que empecé a reír. Dice, no puede ser real lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, ¿sabes? Demasiado espectáculo, ¿no? Sí, demasiado espectáculo. No sé, a ver. ¿Pero qué opinas? ¿Pero crees que tiene potencial para ganarte? A ver. Cuidado, ¿eh? Escúchame. No te marques el senso ahora tú. No, no, no. A ver, yo voy a decir las cosas tal como son porque ahí están los resultados. A tomar por culo, Chema. Ya está. A tomar por culo, es tu momento. Yo quedo primero en todos los campeonatos, desde que hicimos la entrevista. Sí, sí, sí. Tú sabes que todos los campeonatos los he ganado. Sí, sí, sí. Y en esos campeonatos, dos de ellos, excepto Egipto, que fueron Rumanía y Alicante, estaba Sensei. Es que no me apetece nombrar su nombre, sinceramente. Pero bueno. Siempre que has quedado por delante. Sí, sí, Luis. He quedado por delante y ahora ha quedado, pues, décimo por ahí. Pero es que por delante de él está Jesús, está Roberto, está Rubén, está Germán Pastor. O sea, que es que encima está lejos. Está lejos. Claro. Hay que ser realista. O sea, hay que ser realista. Yo entiendo que él, como yo digo, pues, que voy a ganarme y se lo limpia. Hay que ser realista. Es que no va a ser fácil. Pero también él tiene que ser realista y ver que por delante de él hay atletas con mucho mayor nivel. Y otra cosa que tiene en su contra quizás es la edad, ¿no? Porque tú, ¿qué edad tienes? 32. Y él, 38. Por ahí. O sea, y no te ha ganado hasta ahora. Y te va a ganar ahora que empieza ya como quizás en su caso. Y tú todavía estás como en el prime, ¿no? Tú estás en el prime realmente. Sí. Madurez muscular y todo eso. Entonces antoja complicado, ¿no? Es que es complicado. Pero no te enfadas. No, no me enfadé. No me enfadé. Al principio fue un poco, a ver, digamos que la parte donde más me impactó fue donde yo no concebía que una persona con 39, 40 años que tendrá por ahí, a día de hoy, habiendo competido varias veces estando en las redes sociales, piense que por medir 1,90, puede ganar. Ya. Sí, pero también sabes lo que comenta él, que es que él ha conseguido lo que ha conseguido yendo a medio gas. Entonces, en su cabeza cree que si va a dar el 100% ahora que va a vivir de las redes porque él coge una excedencia, no, o dejó, bueno, no lo sé, dejó el trabajo, entonces tiene como esa baza, ¿no? Él cree que tiene esa baza. Vale, él cree que va a medio gas. Él consigue que va a medio gas. ¿És sabe cómo voy yo? No lo sabe. Yo siempre he pensado que tú vas un poco a medio gas, cabrón. A mí siempre me ha recordado a los brasileños estos que van al Madrid. Habla con Sergio Dufol de manera fuera de cámara y te va a decir. O sea, tú consideras que tú también tienes bastante por... Sí, yo voy muy a medio gas. Pues exprímete, ¿eh? ¿Qué esperas? Ya, pero... Me exprime un poco más, me exprime un poco más, me exprime un poco más. Tengo mucho más gente todavía. Vale. Entonces, ¿y has hablado con él? No. ¿Por privado? ¿Qué va? No has hablado de nada. No, porque, ¿qué voy a hablar con él? Es que, a ver, es normal que, pues, si tú estás arriba, que desde abajo te den para intentar... Ya. Es como un objetivo. Lo que no voy a hacer yo estando arriba, fijadme, pues, que no suene mal, ¿sabes? No, no, no. Sí, 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 sí. Si vas para adelante, no vas... No sé. No, no, tienes que tener... Claro, el que va primero en una carrera. Exacto. Tiene que mirar... Como la típica esta, no sé si viste lo del retrovisor con Xavi y Casillas. Creo que fue Xavi y Casillas que dijo que les miraban por el retrovisor. Sí. Pues yo miro por el retrovisor. No, no te preocupes que no estás siendo ofensivo, no te vayas. Ya tenemos titular. Xavi, nos mira por el retrovisor. No, no te vayas. Vale, ¿me quieres preguntar algo? O te meto una batería aquí de preguntitas. Venga, va, mételo. Te meto. Defíneme a estas personas con una sola palabra. Es que como lo sabía, tío. Pero esta es buena, está rapidita. Venga. Se me va rapidita, eh. Agilidad mental. Sergio Dufour. Sergio Dufour. No funciona, no. No. Hostias, tío. Dufour, no tienes nada. Es que, tío. No se puede definir, no se puede definir. No sabría, o sea, te diría, eh. Experiencia. Me gusta. Sergio Estepa. Sergio Estepa. Futuro. Vale. Futuro. Raúl Carrasco. Conocimiento. Roberto Castellano. Conocimiento también. Paco Bautista. Historia. Mister Marquinos. Zumbao. Zumbao. Sí, a ver. Zumbao dentro de lo bueno. Porque es un chaval campechano que se la suda todo. Maderman. ¿Sabes? Maderman. ¿Nunca te has definido a ti mismo? Luchador. Luchador, eh. Sí, sí me considero así. Es buena. Pico de oro. Pico de oro. Cabrón. Me gusta. Bastante. Lo acepto. Cabrón. Lo acepto bastante. Power Explosive. Power Explosive. ¿Pionero? Me gusta. Laura Rocuda. Laura, es que no sé cómo se, cuando quiere decir una persona que es única en culturezas en España. Única. Única. Más bonita. De Sayan Kiwi. Es que le sigo de hace tiempo y he visto que en ella pues ha mejorado, o sea, ha ido cada vez a más y mejor, pero realmente tampoco sé realmente, supongo que vivirá de asesorías o... Joder, vive bastante bien. Sí, ¿no? Le va muy bien en todos los sentidos. En ese sentido, podría decir, pues, no sé si emprendedora o... Es que no se vea cómo decirlo. Empresaria. Empresaria, sí. Vamos a decirlo así. Vale. Batman Science. Batman Science. Le considero un chico muy listo y el contenido que sube, me gusta, aunque no me gusta el contenido muy científico, porque me aburre. Ya. Entonces, podría decir, pues... Enciclopedia, no sé. Enciclopedia. Algo puede decir así. Roberto Amorosi. No se puede enfadar, estoy sacando a todos. Le incluyo aquí en este elinco. Roberto Amorosi, bufón. Bufón. Sí, no te llevas bien con él. No, es que no es que me lleve bien o mal con él, es que lo que he visto con él es que es de risa. Sí, ¿eh? Sí. Durísimo, ¿eh? Sí, tío. Hostia, Chema, durísimo, ¿eh? Vale, pues ya, mira, transicionamos. ¿Y qué opinas de la ciencia? ¿Eres muy de centrarse en el método científico? No. No. Es que es verdad que hay que... Pues tiene sus... Que al final de la ciencia hemos aprendido, pero... Soy de las personas que piensan que cada persona es un mundo. La ciencia tampoco... Es que no sé cómo decir. Que no nos podemos basar todos en la ciencia porque, bueno, que al final cada cuerpo es un mundo, cada persona es un mundo. ¿Sabes? Por eso cuando decían... Es que si pesas más de tu peso, tal y cual, es porque no eres nati y tal. Ya, eso a ver, eso no se puede... Ya, a ver, ya. Vale, igual que pasa con las trancas, con los cocientes intelectuales, con la altura... Ya. Pasa con todo. Obviamente sí. Lo que pasa que yo también opino una cosa. Que la gente que está bendecida como tú, yo creo que vosotros sois los más anticiencia precisamente porque estéis bendecidos, tío. Puede ser. Entonces, para vosotros es como... Es otra historia, ¿no? Sí. Es como otra carrera distinta. Puede ser. Sí. Puede ser. Vale, pues... Si no me quieres preguntar otra cosita, sigo. O pregúntame algo. Yo tengo muchas cositas en la mente para ti, ¿eh? ¿Qué te puedo preguntar? De todas las entrevistas que has hecho... Sí. La tuya, la peor. Estaba muy incómodo y no me sacaste un bocata de jabón serrano. Te voy a preguntar eso. ¿En cuál... A lo mejor no te mojas. ¿Te has sentido raro o incómodo? Pobrecito, pero era de Alberto Barbera. No sé si le conoces. Es un youtuber que hace contenido a tres marciales. Ah, el que hizo la entrevista con Faro. Hace poco, ¿puede ser? No, no, no. Ah, vale. Ah, pues no. No, no, no. Es otro chico, es otro chico. Estuve un poco incómodo porque estábamos en su casa y me da la sensación de que no sabría y tuvo... No sé, tiene un carácter muy fuerte. Entonces estuve un poco incómodo y también no le conocía, tío. No le conocía casi nada. No habíamos hablado casi nada. Hostias. Entonces fue todo muy frío y yo estuve un poco incómodo. Pero me trató bien, ¿eh? Luego me invitó a comer y todo. O sea, no tengo malas palabras como tal. Pero en el momento de la entrevista sí que estaba incómodo porque luego también no me he dejado hablar. Entonces, si no me dejan hablar y me tienes una hora escuchando, al final estoy un poco disperso. Necesito un poco participar. Entonces yo diría que la de él. Y ya de gente así conocida, creo que todas son bastante similares. Creo que en todas he estado bastante bien. Sí, la verdad que casi todas bastante bien. O sea, tú cuando estabas haciendo la entrevista a Luis, o sea, tú sabías que... Pero ¿sabes qué pasa? Me voy a contar aquí una cosa. Luis me avisó que la iba a armar. Entonces yo estaba un poco... Ya te lo esperabas. Sí. Él llevaba ya un par de semanas diciéndome la entrevista, la voy a liar, la voy a liar. Voy a hacer una entrevista con más visitas. No sé qué. Entonces, pues yo le di rienda suelta, ¿no? Pero sí, a ver, yo siendo sincero, hubo por momentos que pensaba... Se está flipando bastante. Se está flipando. Porque más allá de lo que dijo contigo, que por cierto, no lo hemos comentado antes, pero se enfadó muchísimo la gente de la comunidad. O sea, tú no te has enfadado, pero la gente se enfadó muchísimo. Le pareció una falta de respeto a los otros competidores. Yo más que eso, me pareció lo de fliparse lo del arno al español y lo de que desplande en aura, que la gente se le acerca como si fuera un agujero negro, ¿no? Que succiona. O sea, yo quizás en ese momento estaba un poco en plan... Ya, o sea... Pero yo tengo que aguantar el tío. Que mucha gente me recrimina, ¿no? Pero ¿cómo lo has dejado? A ver, ¿qué quieres que haga, tío? Si estoy en su casa, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes? Pero... Sí, yo sé que la gente se cabró bastante. De hecho, la Yaya, que si memes... Sí, sí, sí. Hay gente que fueron muy a saco. Luego lees los comentarios... O sea, me metía a leer los comentarios. O sea, el 90% de comentarios eran atizándole. Sí, 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 sí. Era atizándole. Sí, pero bueno, es lo que proyectó. Ya, al final si buscas eso, pues... Me gustaría preguntarte... ¿Tiene Chema al lado emprendedor? ¿Qué hace Chema? Chema, no sé, supongo que te irá bien físicamente. ¿Chema quema billetes? O Chema dice... Vamos a darle un uso al dinero para ver si... Sí. Sacamos más dinero. Chema... Está haciendo un... Digamos, una hucha de dinero. Para luego pegar el salto y empezar a montarlo. O sea, estás ahorrando. Sí. Sí. Pero estás ahorrando de manera convencional, clásica. Sí. O lo estás metiendo en refugios de valor. Tengo parte en refugios de valor. ¿Como cuáles? Bit. Tope. Yo también soy de Bit, tío. Acabo de coger al comprado ahora y ha bajado. Ha bajado, sí. Siempre que compro, baja. Yo, durante el verano, que fue... Que estuvo bastante bien. Bueno, fue muy, muy, muy bien. Pero sí que es verdad que ahora es como... Joder, tío. Está... Ah, pero esto ya sabes cómo funciona. Ya. Luego volverá otra vez. A largo plazo. Claro, claro. Bueno. Ahí salió. Entonces, o sea, sí que eres responsable y sí que te le das ahí una vuelta. Yo pensé que te veía un poquito más así y digo, este me quema el dinero, ¿eh? No. O sea... Digamos que si me apetece algo, pues me lo compro. ¿Vale? Porque da. Pero sí que... Sí que... Te preocupas. Me preocupa. Sí, exacto. De hecho, yo cuando me reúno con mis hermanos, por ejemplo, cuando fue anteayer, que fuimos a cenar, estamos hablando de... ¿Qué se os ocurre que podemos montar entre nosotros? Que... Plantearme algo guay que pongo yo en la pasta y me... ¿Sabes? Claro. Es una cosa que con mis hermanos hablo bastante. De todas formas, esto ya es opinión personal. Meterte en negocios con familiares. Ten cuidado, ¿eh, Chema? Ya, pero... Sé que por un lado pensar así, que así les ayudo, les doy trabajo, lo que sea. Si al final mi idea es esa, ayudarles. Que a lo mejor sí puede salir mal. O... Es que yo... Que al final sí es verdad que he visto familias rotas. Por eso te digo. Por este... Negocio y familia, negocio y pareja. Ya. Yo soy súper reticente con eso, tío. Pero al final lo hago con la intención de ayudarles. Bien, entonces igual luego te tendrías que desvincular un poco más. Sí. O sea, en plan, tú lo creas, pero no... Pero me... No creo, pero me alejo. Te desvinculas. Y si eso, que ingreses un porcentaje y ellos lo gestionan. Sí. Sí. Porque yo sé que muchas familias... Yo, de hecho, tengo amigos que su familia está rota pues porque se montaron un bar o montaron cualquier cosa y... Peleas, dinero... Sí, sí, sí. Y eso acaba más. Y no me gustaría acabar así con mis hermanos porque son de lo mejor que tengo. Entonces, si tuviera... Siempre se lo digo, que yo lo pongo y me desentendo un poco. Muy bien, tío. Bien, Chema, ¿vamos acabando o qué? No sé cuánto tiempo llevaremos. Pues no lo sé. Otra cosita que me quieras preguntar. Venga, de estos temas que no te has preparado. A ver, ¿qué te surge? Pero son cosas que me puedes preguntar a mí o cosas que ocurren en la comunidad que quieras saber mi opinión, por ejemplo. No, yo quiero saber qué es lo que te llevó a dejar o querer dejar el ejército. También te tengo que contar una historia que tuve yo con el tema del ejército. Pues estuviste con alguna militar, ¿eh? ¿Pájaro? No. Estuve para la UME. ¡Ah! Pero te voy a contar la... Tú cuéntame y luego te cuento la historia. Vale, a ver, yo he estado muy a gusto en el ejército. Yo estoy muy agradecido del ejército porque creo que ha sido un trabajo que me ha dado estabilidad y me ha permitido crecer en otros ámbitos. Entonces yo estoy muy, muy agradecido, pero llega un momento en el que necesitas cambios y necesitas tener la sensación de avanzar. El problema de tener estabilidad en tu vida, ¿no? Tener un suelo fijo, un trabajo fijo, es que sientes que estás estancado. Y yo me sentía estancado. Y luego siempre algo que añoré fue ser dueño de mi tiempo. Es decir, yo me gestiono, yo me levanto. A mí, por ejemplo, yo por las mañanas me cuesta mucho, tío. A día de hoy yo hago directos a la tarde-noche y grabo al mediodía. Porque es mi ritmo, o sea, es mi cuerpo como me lo pide. A mí me gusta levantarme, desayunar, estirar, hacer mis cositas, hidratarme. Sí. Muy, 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 muy despacio y luego ya entro en calor y me pongo a tope. Y soy muy activo, pero por las mañanas me cuesta mucho. Entonces, ser dueño de mi tiempo me permite eso, gestionarme el día de esa manera y me aporta bastante felicidad. Entonces, pues era eso. Y luego también buscaba la autorealización. Porque yo creo que la felicidad va de la mano de la autorealización. Y yo no me siente autorealizado. A día de hoy, pues siento que yo soy el que construye las cosas. Ahora me he comprado una cámara nueva. La gente disfruta de mi contenido. Tengo una marca personal. Negocio un contrato con una marca y siento que estoy otorgándome un caché. Porque tú a la hora de sentarte a negociar con un contrato, pues sabes cómo funciona esto. Hace dos años, pues me daban cuatro mierdas y a día de hoy, pues puedo decir, me pones esto o si no, nada. Y si no hay otra marca. Entonces, todo eso te hace sentir bien porque dices, coño, es que lo estoy creando de la nada. Yo era un señor cualquiera a la calle y ahora, que sigo siendo mierdas, pero soy un mierdas que puede pedir ciertas condiciones y eso lo he creado yo. Tú, exacto. Entonces me siento un mal autorealizado y era lo que necesitaba, tío, en mi vida. Sí, me alegro mucho. Y luego también, pues, al irte mejor económicamente, pues puedes aspirar a tener más libertad financiera, a que el dinero no sea una preocupación, a comprarte una vivienda, a comprarte dos, a meterlo en Bitcoin, meter tal. Y todo eso me genera emoción, tío. Mi vida ahora considero que es emocionante y antes era como ir de inercia, ¿sabes? Ya. Muy bien. Pues eso. Vale, pues venga, paso yo. ¿Has cambiado de marca o qué? Pájaro. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué ha pasado? Sí. Has ido y has puesto las condiciones, ¿no? Que sí, voy a ganar el Mr. Olimpia y esto por lo menos se merece un 3-0 más. Sí, a ver, a ver. ¿Estabas bien con Proe? Sí. Yo era feliz con Proe. De hecho, durante los años que he estado con Proe, recibí ofertas de marcas. Y directamente decía, es que no quiero negociar nada porque estoy bien. Porque a mí en Proe me trataron que no me faltaba de nada. Chema, ¿qué te...? Tenías un buen contrato. Sí, tenías un buen contrato. Sí, tenías un buen contrato. Sí, sí, muy buen contrato. Pero, ¿te ha sido a uno mejor? Sí. Sí. Y... No te lo has marcado un figo, ¿no? No, 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 no. No, a ver, Proe... Y Eugenia estaba detrás más de un mes y medio o dos, así, ¿sabes? Y me lo dijo Jimmy en el gimnasio, oye, me han pedido tu teléfono. Otro día me lo dijo otro y así otro. Y pues el día 4 de diciembre, pues tuve un... Tuvimos una quedada en San Sebastián con Javier. Y hablando tal, y me dijo... Es que Javier, aunque tengamos un contrato de 4 años, siempre me decía... Chema, es que yo siempre que acabo un año, yo no cuento contigo porque sé que tendrás novia detrás. Ya. ¿Sabes? Y yo le dije allí mismo en persona, mira, Eugenia está tocando la puerta, pero mi intención es seguir. Así lo dije, mi intención es seguir comprar. ¿Pero cuánto te queda de contrato? Un año. ¿Te quedaba un año? Un año. Vale. Me quedaba un año. Y me dijo, ya, bueno, yo no cuento contigo, cada vez que acabo un año yo no cuento contigo. Y bueno, yo en ese momento no sabía la oferta que... Eugenia. Y un día pues me llaman, me hacen la oferta y mi cara fue. ¿Quieres animarte a contar un poco? Es que no puedo. ¿Qué es lo que pasa? Vale, y tú le comentaste para ver si te querían hacer una contrarreta. Sí, sí, le dije a Javier, oye, tú sabes que yo me quiero quedar o me quería quedar, tú lo sabes. Esta es la oferta que hay. O sea, al principio, pasaron 10 segundos y Javier se quedó en silencio. O sea, fue en plan, hostias. Es que nosotros ante eso podemos gestionar, déjame hablar, déjame verlo, pero hasta ahí nos cuesta. Claro, si no salen las cuentas. Y me dijo, tú sabes desde el primer momento que te lo dijimos aquí, que jamás te vamos a frenar en tu crecimiento. Nosotros sabemos que es una posibilidad de seguir mejorando como persona, como atleta, y nosotros no te vamos a frenar. Si decides irte, tan tranquilos, tan amigos, no pasa absolutamente nada y nosotros te vamos a desear lo mejor. Si el de un día quieres volver, aquí estaremos. ¿Y cuántos años has firmado el nuevo contrato? Creo que tres o cuatro, creo que son tres. ¿Tres años? Con un buen sueldo. Sí, tres. Tío, eso es felicidad. Ya. Sabes que puedes centrarte en las redes en ti 100% porque tienes esa base asegurada. Sí. Qué cabrón. Ah, felicidades, tío. Muchas gracias. Pues que está muy bien, la estabilidad mental en ese aspecto. Sí. Pero bueno, al final es, le volvemos otra vez al pasado, ¿no? Cuando vienes de ahí, ves que por tu propio esfuerzo, porque es que a mí no me ha regalado nada a nadie, o sea, me ha tocado a mí picar y picar y picar. Llega una, llega a Proe, porque fue la primera. Cree en tu trabajo, te apoya y cada año me iba mejorando las condiciones. Yo sigo trabajando y sigo trabajando y sigo ganando. Es verdad que no he estado en Ministerio Olimpia, ¿vale? Pero los campeonatos que he ido los he ganado. Ya. Viene una marca, reconoce mi trabajo, me dice, te ayudamos tanto. Hombre, tu caché a nivel competitivo es muy alto. Sí. A la cual la gente te cree claro. Y ellos lo han visto, me hicieron una oferta, estuve, tengo que decir que estuve un mes, prácticamente, en un conflicto, digamos, que es que vienes de un sitio en el que te han tratado bien. Y porque al final generas cierto vínculo, ¿no? Sí. De que sientes que estás siendo como infiel, ¿no? Al final, porque es una marca que te ha apoyado, que te ha tratado bien y son personas lo que hay detrás de ella. Entonces sientes un poco como, a ver cómo se... Entonces que tienes que dejar a alguien, a ver cómo la dejo. Y claro, es que era como... Yo soy una persona que no he ido de marca en marca. Yo soy una persona que estoy con una marca, estoy con ella y... ¿Cuánto tiempo has durado compro, eh? Tres años, casi cuatro, eh. Hostia. Sí. Eso está para valorarlo, eh. Teniendo en cuenta que has tenido ofertas casi todos los años, me imagino. Sí. Y pues fue un... Ha sido un mes duro. Yo, por otra parte, feliz, porque sabía la oferta que tenía. Sabía que esa oferta me iba a dar una tranquilidad increíble. Sabía que esa oferta me iba a permitir a mí, eh... Digamos, hacerme un colchón para montarme lo que me quiero montar. Eh... Para seguir ayudando a mi madre, para ayudar a mis hermanos, porque mi hermano está con un proyecto de música. No tiene su máster, que se fue a Londres a estudiar, tal. Pero lo que realmente le hace pasión, le apasiona es crear música. Vale. Ahí tiene su estudio y yo, pues... Le puedes ayudar. Le ayudo. Le ayudo con ese proyecto. Entonces, a mí cuando me hicieron esto, lo primero que me vino a la cabeza fue mi hermano, mi madre, pues... Vivir más tranquilo, eh... Dedicarle más tiempo a las redes sociales, poder contratar un filmmaker, que... Todo eso, ¿sabes? Eso está muy bien pensado. Sí. ¿Sabes? Está muy pensado. Y bueno, pues... Feliz, muy feliz con la... Pues con esta nueva etapa. Pero por otras partes sí que es verdad que... Me daba pena, pues, lo de... Porque Javier me decía, es que si te vas, ¿a quién metemos? ¿A quién? No tiene sustituto. ¿Sabes? Sensei Cubas. Por ejemplo. ¿Sensei Cubas en qué marca está? Eugenis. ¡Adiós! ¡Y adiós! ¡Uy! Y ha habido algo, eh... ¿Había un comentario por parte del jefe en plan...? No, lo hablamos y me dijo que... Pues bueno, no le doy cuentas y... Porque justamente cuando salió el vídeo era el proceso de negociación. Otra vez yo liándola, tío. ¿Te vas con...? Otra vez yo metiendo el incendio ahí en plena marca, tío. Era el proceso de negociaciones y tal. Y bueno, me dijeron que no me preocupase. Que si yo no quería estar con él en algún evento... Que no estás obligado a colaborar, no estás obligado a juntar tu marca personal con la suya... Pero que no me pasa nada con él, ¿sabes? Si tengo que coincidir con él... Oye, si yo... Yo soy Madermat. No, luego igual lo veis en persona y lo habláis y... ¿Sabes qué pasa? Lo que no me gustó, digamos, de lo que es el vídeo... Es el hecho de que Sensei Kuas me viera antes... Cuando vamos a competir... Pues... Bueno, guau, aquí estoy con Madermat, guau, es mejor, tío, guau, tío, qué tal, no sé qué, qué tal... Luego vas al vídeo y haces eso. Ya. Era, fue como... Chocante, ¿no? Sí. Ese cambio, por su parte. Sí. Porque soy una persona que... Dejo que muy poca gente entre en mi círculo. Le doy la mano a muy poca gente. Entonces, si digamos que yo consigo... No metete en mi círculo, pero tiene acercamiento contigo. Pero luego vas a hacer eso. Fue un poco... No sé, la traición, ¿no? Te sentiste traicionado. Algo así. Vale, tío. Ya lo hablaréis en persona y se solucionará. No te preocupes. ¿Me quieres preguntar algo? O si no, terminamos. O si no, se me ocurre algo. ¿Me quieres preguntar algo? Espérate, yo tengo aquí la chuleta. Vale. Que lo he dicho todo de memoria. Tú vete pensando. Vale. No, yo creo que ya he cubierto ya mi cupo. A día de hoy, con lo que estás haciendo... Me has dicho antes que te sientes feliz. Bastante. Vale. ¿Y a nivel económico? Joder. Mucho mejor. Sí, porque yo creo que, claro, cuando tú haces contenido estando feliz, el contenido es mejor. Cuando es mejor, hay más de vuelta, ¿no? Sí. Creo que al final entras como una dinámica súper positiva. Entonces, claro, y cuando estás feliz también te apetece más trabajar. Estoy trabajando más que nunca. Estoy haciendo aproximadamente cinco directos a la semana de dos horas y media. Cinco directos de dos horas y media. Y el canal principal, dos, tres vídeos a la semana. Más luego el canal secundario. Que esto sí que verá que me los editan. Saco los fragmentos de Twitch y me saco tres vídeos diarios en el canal secundario. O sea, tú piensa todo. Lo que es redes sociales, creo que le estoy dando bastante caña. Dos horas y media al día de directo más los vídeos en el canal principal. Es caña. Mira, luego, si dejo de hacer directos es porque vengo aquí, en este caso a Madrid, a grabar contigo, a traer contenido. Entonces, no estoy parando en ese sentido. Entonces, a nivel económico me va bastante bien. La verdad es que no me puedo quejar. Porque, claro, lo que ganarás a través de YouTube y tal, más tus sponsors. Claro, claro. Es que, a ver, ahora mismo tengo cinco fuentes de ingresos. Tengo canal principal, canal secundario, Twitch, marca de proteínas y marca de ropa. Entonces, son cinco fuentes. Es que a lo mejor un mes va mal en una, pero tienes otra que te ha ido bien. Y se van compensando. Es que cuando te nutres de cinco fuentes diferentes, bueno, en tu caso creo que son más incluso. Sí, creo que son nueve. Nueve fuentes de ingresos. La hostia bendita. Eso sí que son muchos afluentes ahí alimentándote. Bueno, en mi caso con cinco me va bastante bien porque podría vivir solo con lo que genero en el canal principal. Entonces, ya partiendo de eso, todo lo que venga. Y tengo dos que son muy fuertes, que es la marca de suplementación y el canal principal. Entonces, si podría vivir solo con una, pues imagínate, tienes cinco, pues estás bien. Yo, en mi caso, digamos que lo que es la marca, por ejemplo, de Eugenics, no lo tocaría. Realmente podría vivir tranquilamente. De lo demás. Claro, pero tú sí que es verdad que a ti te viene todo de sponsor. Que si tú de redes sociales, no, YouTube te da muy poquito, me imagino. Sí, a ver, es que al final YouTube me da un poco de rabia porque sí que es verdad, con poco que le he dedicado, ingresó bastante. ¿Ah, sí? Sí, con poco que le he dedicado, ingresó bastante. Entonces, digamos que mi cuenta pendiente este año es YouTube. Y tú, pues aprovecha estos podcasts, cabrón. Ya. Aprovecha que estos podcasts... Seguidme, seguidme. Va a dejar su canal en la descripción, que subirá vídeo dentro de seis meses. Joder. Es que YouTube cuesta, ¿verdad? Ya, a ver... YouTube cuesta mucho más que Instagram, a la hora de crear contenido. Sabes, porque yo te enseño el equipo que tengo para grabar. ¿Qué pasa que graba, edita? Bueno, no, ten una idea. Ten una idea, exacto. Graba y edita. Edita. Que a mí la parte uno es lo que más me cuesta, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ya. Porque a mí ponerme, cuando ya sé de lo que voy a hablar, pues me pongo y punto. Pero una puta cuando no tienes ideas. Ya, es que no sabes qué grabar. Uf. Y luego, claro, estás en preparación. Vete a hacer el cardio, no sé qué, descansa con el cansancio con el que vienes. Dices, pues me vas a grabar, me vas a paso. Quizás el formato blog sería lo más. Ya. Porque el formato blog es, no dejas de hacer de lo que tú que estás haciendo, simplemente lo documentas. Ya. Sí, eso es lo que voy a hacer. Y de hecho, mi amigo, Amal, que es amigo de la infancia, que es el que me graba, me ha dicho, hazlo así y una vez a la semana quedamos tú y yo para grabar, ya sea tu entrenamiento, ya sea cualquier otra cosa, pero tus blogs, háztelos en casa. Documenta, pues, lo que haces. Vas a hacer cardio, grabas un poco, comentas. Vas a hacer 40 minutos de cardio. Enseñas un poco las comidas, luego él te graba un entreno, lo montas todo y ya tienes un vídeo guapo. Sí. Vale, chicos, pues queda pendiente de los blogs de Maderman próximamente. Esperad sentados, sentados porque irá. Vamos a intentarlo por decimo tercera vez. Va a la vencida. Espero que sea la vencida. Va a la vencida. Chema, muchísimas gracias. A ti. Ya te he exprimido ya, entrevista, podcast, lo próximo como no sea un entreno que te pidas para quedar como un filtrafilla. Yo espero que haya una entrevista post-Olimpia. Cierto, cierto. Venga, pues queda una entrevista pendiente cuando ganes el Olimpia. Si quieres antes. No, pero tú gánalo. Vale. Tú gánalo y después. Hasta que no lo ganes no te vuelvas a caer en el canal. Hostia, sí, cabrón. Así te das prisa. De hecho, ya te dije que como lo dijiste antes, puedes hacer un montaje guapo. Sí. ¿Sabes? Y luego me gustó un montón de fragmentos que sacaste en TikTok de lo que dije. Que no soy yo. No lo soy yo. Que no, que es un seguidor. Que lo hizo. Se creó TikTok. Pues, o sea, quedó brutal y lo subí a Instagram y te lo petó, tío. Ah, es verdad. Ese vídeo lo petó. Es verdad, es verdad. Ese fragmento, tío. Era el que decías lo del Olimpia, ¿no? Sí. Que si uno no debe creer en lo mismo, tal y cual. Sí, a ver, esos mensajes a la gente le gustan mucho, ¿eh? Le da motivación a la gente. Buah, brutal. Qué bueno, tío. Sí, tío. Qué bueno. Pero no, el TikTok no es mío. Es un suscriptor que me lo gestiona, me pidió permiso y le dije, mientras te portes bien y no subas cosas raras, puedes utilizar mi imagen, pero portate bien. Y me dijo que sí y me le controla a veces un poco y hace las cosas bien. Sí, sí. Y mucha gente se piensa que es mi TikTok, pero no, tío. Hostias, hostias, qué bueno. No me da la vida aparte en el TikTok. Quiero mucho, mucho. Chema, muchísimas gracias y nos veremos después del Olimpia. Olimpia, perfecto. Chao, chicos. Chao.